Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Hoy los traigo por un nuevo recorrido. Acompáñenme a la tienda The Ross. Ya saben que esta tienda me encanta porque tiene muchos zapatos de diseñador, bolsas y bastante ropa. Entonces, acompáñenme para que vean todo lo que encuentro en estas tiendas The Ross. Muchas marcas, ya saben que me encanta estar en estas tiendas. Y espero que se queden hasta el final. No olviden suscribirse. Pueden también comentar o dejar un like. Y si les gusta el video, pues comenten en la parte de abajo. Y comenzamos el video. Yo ya entré a lo que es aquí, a esta parte de la tienda. Y vamos a ver a ver qué encontramos. Lo primero que encontré fueron estos zapatos de la marca Calvin Klein. Que vienen siendo como unas sandalias, unas chanclas. Yo le digo chanclas. Y están muy bonitas. Son en talla 6. Y están por $19 dólares. Y aquí enseguida, me encantaron mucho los colores. También enseguida están estos, que son sandalias de esas de las que metes nada más el pie. Estas son una talla 6 y medio. Están muy bonitos los colores. Estos son este tie-dye. Ya saben que este tipo de diseño se utiliza mucho lo que es ahora para el verano. Estos están en talla 6. Y son muy bonitos los colores que tienen. Había bastantes chanclas o sandalias de este estilo. Por eso se las quise mostrar. Estos fueron uno de mis favoritos. Si se fijan, son de la marca Daisy Fuentes. Una talla 7. Y están a $16 dólares con 99 centavos. Me gustó mucho lo que es en la parte de enfrente. El brillito dice la marca, dice Daisy Fuentes. Y se me hacen muy cómodos estos zapatos. Ya que para estos calores que apenas están entrando. Estos también me llamaron mucho la atención. Están muy bonitos. Estos son en color guinda. El size es un 7 y medio. Y estos que están aquí son de la marca Steven. Están muy bonitos. Son en talla 8. El color también está muy bonito. Está muy de verano. $34.99. Estos son un tipo de sandalia también en 7W. Que viene siendo un poquito ancho. A $14 dólares con 99 centavos. Te puedes encontrar bastantes zapatos. Lo que es aquí en este Ross. Estos están por $32.99. Son de la marca Tommy High Figure. La verdad ya saben que este tipo de zapatos. Se está utilizando bastante. Estos son de la marca Guess. Estos fueron uno de mis favoritos. $29.99. Un precio bastante accesible. Me llamaron mucho la atención. Ya que tienen un estampado. Que son como tipo de flores. Están bien bonitos. Vean. Tienen todo el diseño. Lo que es en la parte de la suela. Y recuerden que estos se están utilizando bastante. Que están en tendencias. Los que tienen la correa. Y este tipo de correa. Por eso les quise mostrar todo este tipo de zapatos. Estos son de la marca Aldo. $24.99. Este color. Ya saben que también Camel se utiliza bastante. Y la marca Aldo. Es bastante cara. Lo que es en las tiendas regulares. Entonces pues aquí están por un precio accesible. $24.99. Y estos son de la marca London Folk. $14.99. Cuando los vi. No podría creer el precio. Es un size 7. Que viene siendo 7W. Un poquito amplio. También lo que es. Y la marca London Folk. Es bastante cara. Y esta está por $14. Entonces es un precio súper especial. Los colores están divinos. Y estos zapatos. A mí me encantaron mucho. Ya saben que siempre les menciono. Que la plataforma ya está saliendo otra vez de moda. Entonces estos son en talla 7.5. Muy bonitos también. Estos también son de plataforma. Están preciosos. Este es un color verde bajito. $24.99. También de plataforma. Me encanta ese tipo de zapato. Y este tipo de diseño. Así que hay que aprovechar. Estos fueron uno de mis favoritos. Tienen etiqueta rosa. 5.5 de la marca Mark Fisher. En este color. Color vino. Muy bonitos. Pero lamentablemente. Estaban muy chiquitas. No eran de mi talla. Entonces por eso no los agarré. Y este. Quiero mostrarles también. Estos que están aquí enseguida. Que son de la marca Jessica Simpson. Este es un color rosa. Oh my God. Esos zapatos están hermosos. Si se fijan. Este tienen bastante tacón. Y el color son. Y tiene también unas correas. Que son transparentes. Quiero mostrarles también. Este tipo de transparencias. Que se están utilizando bastante. Estos son de Betsy Jones. $19.99 en talla 7. Son bastante cómodos. Para cuando te sales de la piscina. O si vas a la playa. Te sirven bastante. Me encantaron. $19 dólares. Estos son de la marca Guess. Un precio súper accesible. Están por $19 dólares. En talla 7. Y este tipo de cadenas. Se está utilizando mucho. Y está en tendencia. O sea. Se hace que este tipo de zapatos. Se está utilizando bastante. Y estos son también iguales. Son de la marca Guess. $19 dólares. Talla 7. En color negro. Y este tipo de diseño. Le da un tipo de bling bling. No sé. Le da un tipo de llamativo. Mucho lo que es. Lo que es al zapato. A la sandalia. Estos también están muy bonitos. Pues están en $32.99. En talla 7. De la marca DKNY. Me gusta mucho lo que es el tipo de correa. Y este tipo de diseño. Que viene siendo como tipo tejido. No sé cómo le llaman. La verdad. Se me hace muy bonito. Estos fueron uno de mis favoritos. La marca Guess. En talla 7. Este tipo de estampado. O molograma. Como le dicen. Está muy bonito. Los zapatos de la marca Guess. Estos. La verdad. Están muy bonitos. Y este. Quiero mostrarles también. Estos que son de la marca Steve Made. Que son por un precio de $44.99. Pero la verdad. Vale la pena comprar este tipo de zapatos. Porque están bastante bonitos. Y este tipo de diseño. En color plateado. Estos son en color. Como tipo oro. Como tipo. Este. Tienen bastante plataforma. Lo que es en el tacón. $44 dólares. También de la marca Steve Made. Por eso les quise mostrar. Todo este tipo de zapato. Para que se den una idea. De todo lo que pueden encontrar. Aquí en Ross. Como estos. Sombreros de playa. A $12 dólares. De la marca Juicy Contour. Están súper bonitos. Están. Yo me enamoré de este sombrero. Es un. Fue uno de mis. De mis piezas favoritas. Y para este verano. Para el calor. Tienen diferentes diseños. Este está por $12.99. En color blanco. Con todo este tipo de piedras. Lo que es aquí. Alrededor. Y este es un color. Como tipo beige. Entonces. Está súper bonito. Este también fue uno de mis favoritos. De la marca Juicy Contour. $14 dólares. Está muy bonito. Con este estampado. Que viene siendo. Que trae un listón color rosa. Se ve un detalle muy bonito. Y quiero mostrarle también. Los que pueden encontrar aquí en Ross. Que vienen siendo. Este tipo de paletas. Que son para las personas. Que les gusta maquillarse. Encuentras todo este tipo de. De maquillaje. De sombras. Este. Para hacer contornos. Los encuentras a un precio. Bastante accesible. Lo que es aquí en la tienda de Ross. Entonces. También tienen este tipo de. Que son para. Este. Terminarte el contorno. Este viene siendo. De la marca Aeropostal. Vienen siendo. Body. Para el cuerpo. Y tienen también. Este tipo de perfumes. Por un precio. Bastante accesible. Y vienen. Vienen cuatro perfumes. Lo que es. También está estos. Que son de la marca Candies. Que también son Body Spray. Están muy bonitos. Y te puedes ahorrar. Bastante dinero. Por otra parte. Quiero mostrarles. Lo que son las bolsas. Este tipo de diseño. Me encantó. $39.99. Con este. Diseño. Lo que es aquí. En la parte de enfrente. Fue una de las bolsas favoritas. La verdad. Si pensé en comprarla. Pero. Tengo demasiadas bolsas. Pero esta. Está hermosa. El color. Está muy bonito. Y. No sé. A mí me encantó. Me encanta este tipo de bolsa. Y quiero mostrarles. También esta. Que es de la marca BB. De la marca BB. Como le mencionan. Está súper bonita. $22. Y con este tipo de estampado. Que viene siendo. En dorado. Le da un look. Súper bonito. Esta también. Está muy bonita. Por eso. Se las quise mostrar. Quise mostrarle. Lo mejor que había. En esta tienda. Esta es de la marca Guess. Y está por un precio de $34 dólares. Muy bonita. Lo que es la bolsa. Y el precio regular. Está bastante caro. El tipo de cadena. Le da un look. Bien bonito. Lo que es al color de la bolsa. Esta marca me encanta. Es una marca. Este. Bastante económica. $24.99. Y con este tipo de estampado. Que viene siendo. Como monográfico. Monográfico. Y está también. Esta que es de la marca Guess. Que está bastante amplia. Es como un tote. Que le llaman. $39.99. Es un precio bastante accesible. Y por un precio. Está súper excelente. Por otra parte. Quiero mostrarles. Esta bolsa. Fue una de mis favoritas. De la marca Aldo. Por $31 dólares. Este tipo de diseño. Se parece mucho al de la marca Carl Lagerfeld. Pero esta bolsa. Está súper bonita. Este tipo de estampado. También se está utilizando. Bastante lo que es en las bolsas. Y quiero mostrarles. Que encontré. Una bolsa de Carl Lagerfeld. París. Aquí en la tienda. Del Ross. Por $27 dólares. También lo que es. En la parte de. Del cierre. Tiene lo que es la marca. Entonces. Pues se me hizo. Bien padre. Haber encontrado. Esta bolsa. Y bien llamativa. Porque está. Muy bonita la bolsa. Y encontrar Carl Lagerfeld. Esta es una de las piezas. Que me gustó. También bastante. $34 dólares. Este tipo de bolsa. Se está utilizando mucho. Esta es en color negro. Con este tipo. Que viene siendo destampado. Como para cerrar. Lo que es la bolsa. Este tipo de broche. Se me hace muy bonito. Y quiero mostrarles. Esta de la marca. Juicy Contour. Por $17 dólares. El precio regular. Sí. Son $79 dólares. Entonces. Este tipo de bolsa. También se está volviendo. A utilizar bastante. Y este. Lo que les quiero decir. Es que se pueden ahorrar. Bastante dinero. Lo que es aquí. En la tienda de Ross. Quiero mostrarles. Este tipo de bolsas. Que está por un precio. De $14 dólares. Donde se pueden encontrar. Para todos los gustos. Lo que es en estas tiendas. Este tipo de cadena. Ya les mencioné. Que viene otra vez. En tendencia. Y también quiero mostrarles. Que esta marca. La marca Vivi. Es una de mis favoritas. Y esta es un color café. Está muy bonita la bolsa. Y este tipo de estampado. Que tiene al cerrar la bolsa. Se ve súper bonita. Esta también se las quise mostrar. Es un color verde. Y me llamó mucho la atención. Porque las bolsas. Estaban bien pequeñitas. Pero están. Se están utilizando bastante. A mí me llamó mucho la atención. El color. Ya está súper bonita. Por otra parte. Quiero mostrarles. Toda la ropa. Que está en descuento. Con etiqueta rosa. Como este tipo de pieza. Que es bastante suelta. Lo que es en la parte de abajo. Les voy a ir pasando la ropa rápido. Para que la vayan viendo. Ya que este. No quiero tardarme mucho. Para que vean. Lo que son bastante las piezas. Y todo lo que puedes encontrar aquí. Con etiqueta rosa. A un precio bastante accesible. Este es como un tipo de blusón. Pienso que sacaron la ropa de invierno. También. Y la tienen. Lo que es también en descuento. Con etiqueta rosa. Entonces. Puedes encontrar también estas. Que son para este calor. Por un precio de 7 dólares. Para este verano. Este tipo de tela. Es bastante utilizada. Ya que es bastante delgada. Entonces pues. Aquí en la tienda de Ross. Te puedes ahorrar. Esta es de la marca Pink Republic. Por un precio de 5 dólares. Les voy a ir mostrando los crop tops. Que me fui encontrando. Lo que es en esta tienda. Este es un vestido. Está muy bonito. Está por un precio de 6 dólares. Con 99 centavos. Muy bonito los colores. También está bastante. Este. Bonito. Tiene bonitos colores. Muy bonito para la playa. Por si piensas salir a algún lado. Este también es un tipo de blusón. Y me encantó el estampado. Que viene siendo. Como de flores. Y también está con etiqueta rosa. Este viene siendo un pantalón. Que viene siendo como de seda. Súper delgado. Con etiquetas. Y este también está en descuento. Toda esta ropa que les estoy mostrando. Está en descuento con etiqueta rosa. Entonces. Pues si puedes encontrar bastante ropa. Para todos tipos de gustos. Algo que me llamó mucho la atención. Fue que tenían mucho. En lo que son estos tipos de suetercitos. Que son como tejidos. Entonces. Me imagino que. Se van a utilizar bastante. Este tipo de crop top. También está bastante. Había bastante. Lo que es en la tienda. Y quiero mostrarles. Estos que me llamaron mucho la atención. Están muy bonitos. Si la verdad. Están sacando todo lo que es de invierno. O todos los que les quedó. Entonces. Este tipo de estampado. Que viene siendo como tejido. Se los quise mostrar. Este tipo de crop top. Está muy bonito. Y los colores. Me encantaron. Así. Si les vaya gustando el video. Vayan dejando un comentario. Suscríbanse en el canal. Muchas gracias a todos. Y quiero seguirles mostrando más ropa. Porque me encanta la ropa. Y quiero que vean todo lo que hay. En esta tienda de Rose. Te puedes ahorrar bastantes descuentos. Por otro lado. Quiero mostrarles estos crop tops. Que este es un crop top. En talla XS. También tiene etiqueta rosa. Y por un precio de 8 dólares. Este es. También fue uno de mis favoritos. Este es un color súper bonito. Y este. Si te fijas. Parece que tiene como ya el bra incluido. También tiene etiqueta rosa. Esa también tiene etiqueta rosa. Está muy bonita. Los estampados son de flores. Parece ser que las flores están. No sé si de moda. Este también es un crop top. Este crop top es uno de mis favoritos. Ya que este está por un precio de 9 dólares. Con esta tela que es súper transparente. Puedes crear diferentes outfits. Y diferentes tipos de estilos. Aquí hay ropa para toda la gente. Para todo tipo de gustos. Porque pues todos tenemos diferentes tipos de gustos. Ya está también esta que es como tipo de piel. De esa de piel que es imitación. Y también está con etiqueta rosa. Este también es un crop top. Que les quise mostrar. Y este. Está muy bonito. La manga está bastante amplia. Entonces este tipo de diseño. Se está utilizando bastante. Lo que es para este. Para este calor. Entonces este. Quiero mostrarles también este crop top. Pequeñito. Que me encontré lo que es aquí. Que viene siendo un straple. Y también quiero mostrarles. Esta blusita. Que está muy bonita. Me encantó el color. Y te la puedes abrochar fácilmente. Este de enfrente. Este es de la marca Aery. También este tiene un precio. Bastante económico. Y también está en descuento. Con etiqueta rosa. Entonces quiero mostrarles. Todo lo que está con etiqueta rosa. Este es de la marca All Navy. Y también este está en descuento. Pusieron la etiqueta rosa. Otra vez lo que es aquí en el rosa. Chicas y chicos. Así que si aprovechen. Todos los descuentos que hay ahorita. Vayan a darse una vuelta. Para que vean todo lo que hay. Como todas estas blusitas. Estas de colores. Y todos estos croptos. Como les mencioné. Están bien bonitos. Y bastante económicos. Quiero mostrarles también. Que encontré la marca Carl Lagerfield. No lo podía creer. Y esta me encantó. Busqué y busqué. Y la única que encontré. Fue esta. Tiene un precio de $16. No lo podía creer. Cuando vi el precio. De la marca Carl Lagerfield. Aquí en Rose. Entonces este. Por eso quise mostrarles. Todo este tipo de diseños. Este es de la marca Michael Kors. Y este también está en descuento. Y si se fijan. Está súper bonita. El hombro. Lo que es. Es descubierto. Y tiene dos listoncitos. Lo que es en la parte de arriba. Esta me encantó. También está súper bonita. $8. Muy bonita la pieza. De esta. Sí había dos piezas. Quiero mostrarles esta. Que es de la marca Michael Kors. Está muy bonita. El precio regular. Son $49. Pero aquí la encuentras por $19. Entonces pues te vas a ahorrar bastante dinero. Esta es de la marca Carl Lagerfield. También está. Es descuento con etiqueta rosa. Fue una de mis favoritas. Se las quise mostrar. Porque fue una pieza. Bien bonita. Ya que la manga está súper abultada. Y se está utilizando bastante. También quiero mostrarles. Esta es el tie-dye. Siempre ya saben que se los muestro. Porque esta ropa se utiliza bastante. Para el verano. Esta está por $9. Precio regular. Se me hizo muy bonito. El color es un color anaranjado. También está esta. Que es de la marca Levi's. Está muy bonito. También por un precio de $7.99. De esta también encontré dos piezas. Este. Esta es de la marca Tommy. Está en $12.99. Entonces puedes encontrar. Tus marcas favoritas. Lo que es aquí en estas tiendas. Y por otra parte. Quiero mostrarles que esta es de la marca Mark New York. Esta es una de mis marcas favoritas. También $16.99. Y este tipo de manga. También se está utilizando bastante. A mí me llama mucho la atención. Y se ve muy bonita. A la hora de ponértela. Encontré la marca Motherwell. No lo podía creer. $11.99. Cuando vi esta blusa. Yo me quedé sorprendida. Porque nunca pensé encontrar. Esta marca aquí. Lo que es en la tienda de Ross. Había dos blusas de este estilo. Y esta es de la marca Bebe. Y está súper bonita. Me encantó el color. El color rosa. Ya saben que lo amo. Es uno de mis colores favoritos. Entonces este. Si se fijan. La blusa está muy bonita. Está por $10. Un precio súper excelente. Y yo me despido chicas. De aquí. De la tienda de Ross. Ya que me encanta mostrarles siempre. Todo lo que tienen. En descuentos. Y si hay etiquetas rosas. Me encanta venir. Y mostrárselas. Lo que es aquí. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!